Perdona Aunque de mí ya ni te acuerdes, te lo digo Perdona Aunque mis palabras no viajen por tus parajes Perdona Por no decir que te quería Que te quedaras, que me amaras Perdona Que yo a mí No puedo Y mi alma desnuda Hoy te la voy a entregar Mi cuerpo y mis sueños Te los mando Donde estés Te quise tanto Perdona Que yo a mí Perdona Aunque las rosas se marchiten Te lo digo Perdona Que sus espinas me hacen tanto daño Te lo juro Perdona Por no decir que te quería Que te quedaras Que me amaras Perdona Que yo a mí No puedo Perdona Me van mis recuerdos Hoy te los voy a entregar Mi vida y mi tiempo Mi pasado Mis momentos más amados Perdona 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 Mi cuerpo y mis sueños Perdona Te los mando Te los mando Sabe Dios Te quiero tanto Perdona Perdona Que yo a mí No puedo Perdona 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 Gracias por ver el video.